1976, el equipo rumano y el equipo soviético se disputaban los primeros lugares. Y si bien del equipo soviético a muchos espectadores se les quedaron varios nombres de estas jóvenes gimnastas, como por ejemplo Nelly Kim, Ludmila Turisheva y Olga Korbut, del equipo rumano pocos son los que pueden recordar un nombre más allá del de Nadia Comaneci. Hoy, acompáñenme a conocer a una de esas gimnastas que a pesar de ser muy buena, su nombre fue opacado por el de Nadia Comaneci. Hoy hablaremos de Teodora Unguriana. Teodora Unguriano nació el 13 de noviembre de 1960 en Recita, Rumania. Comenzó en la gimnasia a la edad de 6 años. En 1971, se matriculó en la Escuela de Gimnasia en Honesti, dirigida por Vela y Marta Caroli. Comencé gimnasia en Recita con el entrenador Andrey. Como ahora, yo era una burbuja de energía con la que mi madre no sabía qué hacer. Saltaba, me paraba de manos más que en mis pies, rodaba de un extremo a otro en la calle. Así que mi madre decidió llevarme al Club Municipal de Recita y así fue como comencé mi actividad. Me encantó la gimnasia desde la primera elección. En el primer campeonato nacional en el que participó, fue en 1971, donde ocupó el primer lugar en la competencia individual en la categoría de niños. Aunque era una gimnasta con muchas cualidades logrando ganar medallas en Copas del Mundo y competiciones internacionales, su actuación a menudo fue eclipsada por la más famosa compañera que tuvo en el equipo, Nadia Komaneshi, ocupando ella el segundo lugar por detrás de Nadia en varias ediciones en los campeonatos nacionales. Cuando fui a Honestí, donde nadie estaba entrenando, nos hicimos amigas de inmediato. Entrenábamos, comíamos, dormíamos y jugábamos juntas. Eso fue todos los días. Cuando empezamos a viajar para competiciones internacionales, era difícil decir quién era mejor. El oficial de la Seguritate, Joan Popesco, miembro oficial de la Delegación Nacional de Gimnasia de Romania, presentó un informe en 1977, cuando el equipo estaba en España, en el cual remarca el abuso que sufrían Nadia y Teodora Unguriana. Insultaron e incluso vencieron a Nadia Komaneshi y Teodora Unguriana, porque no tenían el peso adecuado para la competencia. Popesco era uno de los oficiales que a veces colaba comida para las gimnastas hambrientas, como Komaneshi y Unguriano. Las chicas a veces corrían solo para ser traídas de vuelta por la Seguritate. En los Juegos Olímpicos de Montreal de 1976, Teodora ganó dos medallas de plata por equipos y en barras asimétricas y una medalla de bronce en viga, que iluminarían de esta manera y para siempre su carrera bastante corta, pero excepcional. El New York Times en 1976, durante las competiciones, escribían lo siguiente. Por lo general, Miss Komaneshi evitó hablar de una posible competencia de sus rivales soviéticas y dijo que esperaba su prueba más dura de una compañera de equipo, Teodora Unguriana, en la competencia restante. Teodora pudo haber conseguido una medalla de bronce en la general individual, pero terminó en cuarta posición en un durísimo podio compuesto por Komaneshi y las soviéticas Nelly Kim, y Ludmila Turisheva. A pesar de ser opacada por Nadia, la amistad entre ellas era muy fuerte, como para que Teodora sintiera alguna frustración. Esa amistad es retratada en la película de Nadia de 1984. Aunque fueron amigas y compañeras de entrenamiento durante muchos años, cuando eran adolescentes, Teodora dejó de mantener un contacto con Nadia Komaneshi, llegando solo a verse en eventos deportivos. Dos años más tarde de los Juegos Olímpicos de Montreal de 1976, en 1978 en el Campeonato Mundial de Francia en Estrasburgo, Teodora añadió otra medalla de plata con el equipo. Y como era de esperarse de la gimnasta nacida en Risita y pulida por Bela y Marta Caroli, terminó su carrera de una forma bastante digna. En 1979, en los Juegos Mundiales Universitarios, Teodora ganó de manera espectacular la competencia en la general individual y así cerraba su carrera deportiva y la gimnasia artística. Tuve la oportunidad y el privilegio de viajar por todo el mundo. Me sentí orgullosa de escuchar el himno nacional cantado después de ganar concursos internacionales. La educación y la experiencia adquirida me ayudaron enormemente a diferenciar entre el bien y el mal en la vida, a ser disciplinada y organizada, a ser una buena maestra, que es esencial en la profesión que ejerzo hoy en día. Después de su retiro, se casó con Sorin Sepoy, un gimnasta rumano que compitió en los Juegos Olímpicos de 1976 y 1980. Se unieron al circo italiano, del cual tiene su nombre acá abajo, y estuvieron ahí durante cuatro años. Luego se mudó a Francia, donde estuvo durante diez años trabajando como entrenadora en este gimnasio. Ahí, la pareja Sorin y Teodora entrenaron a la gimnasta olímpica francesa de 1992, Chloe Maigre. En 1993, se mudaron a los Estados Unidos de Norteamérica, donde la pareja dirigió dos gimnasios antes de dirigir el propio, en el club de gimnasia Dynamic Gymnastics, en el estado de Nueva York, donde formó y entrenó a Sabrina Vega. Teodora Anguriano también se convirtió en juez internacional, recibió el título de maestra emérita de deportes, y en el 2000 fue galardonada con la Cruz Nacional Servicio Fiel, primera clase. En el 2001, fue incluida en el Salón de la Fama Internacional de la Gimnasia Artística. En el 2010, Catalina Ponor entrenó en el gimnasio de Teodora durante más de seis años. Ella habla de este tema diciendo lo siguiente. En el 2010, estaba visitando a mis padres en Rumania, y fui invitada al aniversario número 100 de la Federación Rumana, y Catalina también estaba ahí. Estuvo sin trabajo durante un par de meses, y me preguntó si podría llevarla a mi gimnasio para un intercambio. Le conseguí una visa, y ella vino por seis meses. Estaba interesada en el coaching. Le di nuestro pre-equipo, y ella estaba trabajando con nuestros niveles más altos. Después de la práctica, ella estaba entrenando por sí misma, y era realmente buena. Así que, le sugerí que comenzara a entrenar para los próximos Juegos Olímpicos, y lo hizo. Como dato curioso, Teodora Anguriano fue la primera gimnasta en utilizar la siguiente música. Música que más tarde fue utilizada por Emilia Eberle en 1980 y Marilu Retton en 1984. Teodora Anguriano, una gimnasta que posiblemente muchos no recuerden, pero que en la historia de la gimnasia artística, tiene un espacio que ha dejado huella más allá de Rumania. Si has llegado hasta el final de este video, te invito a que le des un dedito arriba, y me dejes un comentario, y si aún no lo has hecho, te suscribas a este canal. También, si te interesa y quieres apoyar este canal, puedes darme un súper gracias, o también puedes unirte a la comunidad. De esta manera, me ayudas a que pueda generar muchísimo más contenido, y pueda ir mejorando el equipo con el que hago estos videos. Muchas gracias por llegar hasta el final, y aquí tienes unos cuantos videos que te pueden interesar.